Amigos, bienvenidos a esta serie de podcast que vamos a hacer durante esta semana. Estamos en la Feria de Innovación de Saltillo, donde vamos a tratar temas sobre la industria 4.0, sobre inteligencia artificial, sobre blockchain y demás. Le damos la bienvenida al maestro Roberto Bernard Lee de la Secretaría de Economía y Nuevas Inversiones. Roberto, bienvenido. Mucho gusto. Gracias por recibirme, al contrario. No, hombre, no. Nos interesa muchísimo este tema porque, pues, al final del día hoy el NIR Shoring es algo, pues, fundamental porque, pues, pero bueno, tú nos lo vas a platicar. Cuéntanos primero qué es el NIR Shoring y cómo Saltillo se está adecuando a esto que viene. Mira, yo creo que el NIR Shoring depende de tres factores fundamentales, tres conceptos que podemos dividir. El primer concepto es la guerra Ucrania-Rusia. ¿Qué pasa cuando entran en guerra? Empieza a negociar la geopolítica, se mueve entre Estados Unidos, Rusia, de cómo protegen a Occidente, ¿no? El bloque de Europa con Ucrania. Ucrania se quiere meter a la OTAN, pero no se puede. Entonces, al final acaba la OTAN y Europa perdiendo contra Rusia, que les corta el suministro de gas. ¿Qué pasa cuando se corta el suministro de gas? Hay escasas en todo el mundo. Impacta en la inflación de Europa en particular. Impacta ¿Qué pasa cuando el gas es más, se reduce la oferta? El costo de consumir gasolina, de transportarse, la comida diaria, todo el producto, todo el insumo de toda la actividad diaria de Europa se encarece. En principal, la manufactura sufrió un gran golpe. Cuando se vuelve más caro producir en Europa, ¿qué significa? Tienen que buscar nuevas alternativas de ubicación para la manufactura. Nos hace menos competitivos este encarecimiento en los insumos y en la producción. Ese es el primer factor. El segundo factor es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Empezó desde Trump, ¿no? Make America Great Again. Que los empleos, que la inversión se quedara en Estados Unidos. La tendencia natural del mundo es el encarecimiento de la producción porque se encarece el facility, ¿no? La nave industrial, el precio de la tierra, los trabajadores, el blue collar, ¿no? Que es el operador que está en la línea, así como el white collar. Los trabajadores especializados en ingenierías, en diseño, los administrativos. Entonces dividimos entre blue collar y white collar. En Estados Unidos es carísimo ya los ingenieros. Están en una gran escasez de ingenieros, por lo que están volteando a ver otros lados, ¿no? Este encarecimiento natural empiezan a ver a Vietnam, a Corea, a mismo México y Sudamérica como lugares hacia donde se pueda transferir producción más barata y que pueda tener márgenes más altos para los corporativos. Que al final del día esto que dices es de suma importancia para nuestra localidad porque la cercanía que tenemos con Estados Unidos, pues por tendencia natural voltean a ver a México. Totalmente. Y aparte los tratados que ya tenemos con ellos, la facilidad. Entonces, pero para que todo esto que tú me platicas converja, para que todo esto pueda suceder, ¿cuántas organizaciones o quién es con quien participa para que el near-shoring se pueda dar? Es un tema de geopolítica. Ahorita, terminando el punto sobre China y Estados Unidos, manipulando tasas de interés, no quieren que los empleos ni la inversión salga de sus países. El hecho de que se estén peleando China y Estados Unidos vuelve a México un factor muy, muy, muy importante. Y el último factor, el tercer punto es el T-MEC. El T-MEC quiere decir, entra en vigor una nueva versión del NAFTA, del North American Free Trade Agreement. Y se incrementan los requerimientos de origen del 65 al 70, 75. Tiene que ser producido el valor aquí en Norteamérica. ¿Y por eso estas empresas de otros lugares se vienen a...? Por eso, el encarecimiento tanto de China, de Europa y ya requerimiento por tratado comercial se tienen que venir a producir a México. Los costos logísticos son mucho menores de aquí. El costo de la mano de obra es menor aquí. Saltillo, Coahuila, tenemos gente muy capacitada, de los mejores, tercer estado más competitivo de todo el país. Entonces, voltean a ver a nuestro estado, se vuelve muy atractivo para la llegada de nuevas multinacionales que vengan a producir sus bienes y servicios en nuestro estado. Entonces, ¿quién está involucrado? Son temas macroeconómicos que al final se pelean entre los estados. Sí hay una competencia dentro de México, entre Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, San Luis, Ciudad de México, por las nuevas estas inversiones multinacionales. Entonces, ¿neeshoring qué significa? La llegada o reshoring también. En un momento las empresas se fueron de América hacia China porque era más barato producir acá. Es neeshoring y reshoring. Volver a traer las plantas a producir a Norteamérica. Y entonces, esa visión que se escuchaba por ahí de que China se podía volver un gran aliado comercial de México, ¿hoy en día queda descartado eso? No, 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 para nada. Son temas relacionados. Al final, los cooperativos chinos van a venir a producir aquí en México. ¿Qué significa eso? Nuestra relación se está fortaleciendo como nunca. Tenemos excelentes relaciones con el embajador de China en México. Nuestra embajada de México en China es un gran aliado en la prospección de nuevas inversiones. Trabajamos con ellos diario, estamos teniendo comunicación. Oye, ¿cómo va tal armadura? ¿Cómo viene este proyecto de inversión? Ellos nos pasan información de lo que está pasando en China, de quién pudiera tener esos planes de expansión, de producción para vender a Estados Unidos, pero producir en México. Entonces, no es competencia. Es una alianza como nunca la hemos tenido para que las empresas chinas puedan venirse a producir aquí, a Coahuila. ¿Sabes qué? Me encanta cómo lo explicas porque de repente, cuando estamos un tanto desinformados, podemos entender precisamente que es lo contrario, de que, oye, Estados Unidos, América está cerrando puertas, está realmente haciendo su grupo, su bloque acá en este lado y dejando fuera Asia. Entonces, pero vemos luego el tema de los puertos, de que le están metiendo infraestructura y están fortaleciendo todos los puertos que conectan con Asia. Entonces, por eso para mí era bien importante que explicaras esa parte para que, para que lográramos entender que no son cosas contrapuestas. El gran beneficiado de la guerra comercial de Estados Unidos-China es México. Sí, como dicen coloquialmente a río revuelto, ganancia de pescado. Exactamente, mi estimado. Y al final del día, pues para China también, Estados Unidos es un gran consumidor. Entonces nosotros, si estoy entendiendo bien, al quedar en medio de esta, de esta cadena de suministro y al tener nosotros esos acuerdos con el T-MEC y el... Y esa cercanía con el mayor mercado del mundo, ¿no? Sí. Entonces eso a nosotros nos va a fortalecer. Y ahorita decías, no se contrapone o no son competencias China-Estados Unidos. ¿Qué sucede con el tema Nuevo León y con el tema Coahuila? Porque pues por ahí se escucha de que se andan peleando por Tesla y cosas así, de que si se va a Nuevo León, que si se va a México. Entonces, ¿cómo lo visualizan ustedes o qué están negociando en esa parte para beneficiar a la región? Totalmente. Mira, te quiero decir que trabajamos en especial con el Texas Department of Transportation, el Departamento de Transporte de Texas. Tan solo el Departamento de Transporte de Texas tiene más dinero que todas las secretarías federales de México. Texas es 2.2 veces la economía de todo México. Entonces es muy clara la estrategia. San Antonio es 16 veces más grande que todo Coahuila, ¿no? Puro San Antonio, el área metropolitana de San Antonio. Texas ya nos estamos juntando con los estados de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas. Tenemos que trabajar en bloque. Si tú vas ahorita a Monterrey, ¿qué está pasando con la carretera? Está llena de trailers. A cinco años de ser construida la carretera, ahorita la infraestructura ya es suficiente. ¿Qué va a pasar para el 2040? Sacó un estudio el Departamento de Transporte. Se va a incrementar más del 1000% el flujo comercial entre los estados fronterizos de México con Texas. Entonces tenemos que prepararnos. Si hoy por hoy las fronteras de Colombia y Nuevo Laredo, que son las de más flujo comercial y de mayor cantidad de transacciones, ya están saturadas, ¿qué va a pasar con Coahuila? Se vuelve complementario. Sí competimos, pero a la vez tenemos que coordinarnos. Nuestras fronteras, Higuel Paz-Piedras Negras, Acuña del Río, se vuelve una alternativa muy viable y muy atractiva para las nuevas inversiones. Y justo eso era lo que seguía que te quería comentar, porque ¿qué está pasando con el gobierno de Nuevo León? De alguna forma la señal que está dando Samuel García, el gobernador, es vamos a poner la carretera de la gloria, vamos a fortalecer Colombia, y él lo ha dicho abiertamente, vamos a quitarle operación a Nuevo Laredo, que es la principal aduana de México, vamos a quitarle operación a Nuevo Laredo, vamos a traerla acá. Entonces aquí nosotros, Coahuila, hay una estrategia para fortalecer estas dos aduanas, ¿se van a volver más relevantes? Totalmente. Actualmente el cruce fronterizo de Piedras Negras ya tenemos autorizado por el gobierno federal la expansión de 6 a 12 carriles. En promedio actualmente se tarda 30 minutos el cruce de tanto Acuña del Río como Piedras Negras y Higuel Paz. Si tú te vas a Nuevo León, las dos fronteras son más de tres horas. Si tú le sumas el tiempo de traslado por cualquier estado, más el tiempo de cruce, se vuelve atractivo y se vuelve más eficiente cruzar por Coahuila. Eso añade la situación de seguridad. Somos el estado más seguro de todo el norte del país. Sí, totalmente. Y ahí, ahorita decías algo muy importante. Estamos trabajando con el Departamento de Transporte de Texas. Una de las razones que yo me he dado cuenta por lo que el usuario no utiliza Colombia, hablando de Nuevo León, es porque los transfer, los que tienen el servicio de transporte, no quieren ir desde el puente de Colombia, en Laredo, Texas, hacia el 35, que es la principal vía de desfogue de Laredo. Entonces aquí, ¿cómo ustedes visualizan eso, que puedan competir las mercancías que van al este de Estados Unidos? ¿Cómo puede, al cruzar por Piedras Negras, por Acuña, cómo puede irse hasta acá y no tener ese problema del transporte? Totalmente. Ya en el budget del Departamento de Texas está la conexión tanto de Colombia como de Nuevo Laredo, hasta Piedras Negras y Acuña del Río. Ya va a estar conectado por eso mismo. Como están saturadas aquellas cruces fronterizos, ya nos están viendo a nosotros Texas para que desfoguemos el cruce de Nuevo León. Entonces va a conectar hasta San Antonio, ya como interestatal. Actualmente, ¿qué pasa? No está considerada como interestatal. Son carreteras más pequeñas. Por eso, los grandes trailers, logísticamente, todavía no es viable, pero ya está en el budget. Ellos están viendo a 20-40. Ya quisiéramos nosotros, en México, llegar a un plan de tres años con recurso, planeado y comprometido. Entonces, estamos trabajando muy en coordinación con ello. No sé si has visto también los proyectos del gobernador, el gran proyecto del gobernador. Invertir en toda la infraestructura carretera alrededor de los municipios, Monclova, todos los municipios de Coahuila, poner los periféricos para que sea mucho más rápido, en conjunto con la infraestructura y la inversión que está haciendo Texas. Súper bien. Me encanta el plan que traen porque al final del día hoy, Coahuila y principalmente Saltillo, con el clúster de automotriz, se ha vuelto un jugador muy importante dentro de la industria. ¿Qué es lo que viene en temas de tecnología? Porque al final del día estamos en la feria de innovación. ¿Qué es lo que viene de parte de tu secretaría para implementar en nuevas tecnologías? Mira, pues recibir el cambio. Recibir de mejor manera, facilitar que las tres armadoras ya están viendo, en producir autos 100% eléctricos aquí en la región sureste. Estelantis GM, la Blazer Equinox producida por GM aquí en Ramos Arispe, la gran Ram, la gran Ram de doble cabina, va a ser completamente eléctrica. Si tú la ves, ya no tiene motor en frente, tiene una cajuela porque las baterías están en medio. Entonces, ¿qué va a pasar con esa transformación de las grandes armadoras? Va a significar una gran llegada de nuevos productores. baterías, sistemas eléctricos muy eficientes, tecnología avanzada 4.0, que requiera menos manufactura y más mentefactura. Vamos a necesitar mucho más talento en nuestras universidades y en estos jóvenes aquí en México. Me encanta cómo lo dices, mentefactura. Yo recuerdo hace algunos años, cuando estaba de gobernador Rubén Moreira, recuerdo que me tocó estar en la inauguración de una planta y él decía, se acababan de ir a una gira por Asia y Europa y habían recaudado no sé cuántos millones de inversión que iba a llegar a Coahuila, que hoy está llegando esa inversión. Y una de las cosas que yo recuerdo mucho que él dijo fue, vamos a preparar gente intelectualmente. Coahuila y principalmente Saltillo, uno de los objetivos es que no solo tenga mano de obra, que tenga personas que puedan trabajar intelectualmente. Entonces hoy ustedes, digo, no sé qué tanto hayan trabajado las administraciones anteriores, pero hoy ustedes lo están capitalizando eso. Hace un mes el gobernador firma un acuerdo entre la sociedad, la academia y el gobierno. La Secretaría de Economía junto con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación forman el primer consejo triple LIS, donde hoy empezamos a identificar qué carreras se van a necesitar mañana. En lugar de que sean ingenieros en electrónica o en metalmecánica. Ya estamos viendo en producción, en diseño de partes eléctricas. Entonces ya estamos identificando hoy 27 nuevas carreras que van a necesitar en el futuro. Y las universidades como la Universidad Autónoma de Coahuila, la Tecnológica de Coahuila, son cinco consejos en todo Coahuila. En cada uno de ellos, de acuerdo a las vocaciones de cada región, van a salir las nuevas carreras. Entonces estamos preparando hoy el talento de mañana. Pues qué padre, qué padre. Y ahorita que nos tocó ver presenciar en la ceremonia de inauguración como ya certificaron a maestros. Dices, bueno, qué orgullo estar en una región donde se le apuesta a los jóvenes que al final del día siempre decimos que son el futuro, pero pues en realidad el futuro llega muy rápido. Para ir concluyendo, regresando al tema de la logística, del nearshoring, se habla de hacer un hub logístico. ¿Qué están visualizando? ¿Qué es un hub logístico y cómo lo visualizan concretar? Mira, el hub logístico, nosotros lo vemos que se vengan a producir aquí. Que empresas, te pongo un ejemplo, Viti Logistics, empresa saltillense de aquí, empieza, se encadena con sus servicios a grandes multinacionales. Y empieza de una operación muy chica a exportar con sus trailers a llevar la mercancía a Estados Unidos. Hoy ya tiene cuatro plantas en Saltillo. Cuatro plantas grandes donde mueve el producto terminado de muchas empresas aquí en la localidad hacia sus distintos destinos en Estados Unidos. Entonces, así lo vemos. Que gente como nosotros aquí de Saltillo, de Torreón, de Monclova, pueda encadenar sus propios negocios a las grandes multinacionales, que hay una derrama económica en términos de logística. Mover los bienes de Coahuila hacia el mundo. ¿Y qué tan preparados estamos? Porque hay muchos proveedores ahorita muy grandes, aquí como lo mencionas, pero muchos de repente están un poco saturados, cosas así. Entonces, ¿qué tan preparados estamos? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para que no se nos vaya a volver un cuello de botella o que no nos vayamos a atragantar con todo esto? Estamos preparados. En la Secretaría impulsamos la página Invescoahuila.com. Dentro de ella tenemos una plataforma ya muy importante que se llama CK. Crecimiento Empresarial, Coahuila en la cadena de valor. ¿Qué quiere decir esto? En una plataforma digital, transparente, completamente disponible para cualquiera que se quiera registrar, proveedores de Coahuila pueden registrarse como vendedores. Y nosotros estamos captando esos perfiles de compras de las grandes multinacionales aquí produciendo para que puedan encadenarse con todos los locales. ¿Qué falta? Capacitación y profesionalización de las MIPIMES aquí en la región. Tenemos en la Secretaría el programa CCC, donde lo certificamos de manera subsidiada en temas de ISO 9000, que requieren muchas veces estas grandes multinacionales para que las empresas más chicas cumplan en tiempos, en costos y en calidad. Es lo que necesitamos. Me encanta, me encanta como lo dice Roberto y la verdad me quedo con mil cosas que quisiera seguirte diciendo. Queda la invitación abierta al podcast para que regreses cuando tú quieras y podamos platicar más a fondo porque los temas de calidad de ISO a mí me encantan y yo soy alguien que no entendía el valor de tener un ISO hasta que lo tuve y eso es algo que es un tema de conciencia. Te abra las puertas para las grandes, ¿no? Es un tema de conciencia, exactamente. Entonces, pues te agradezco mucho, Roberto, y te reitero la invitación nuevamente cuando tú lo decidas. Y amigos, pues muchas gracias. Este es un episodio de la Industria 4.0. Ojalá que lo hayan disfrutado y si es así, déjenos todas sus dudas. Les vamos a dejar las redes sociales en el video de Roberto para que lo puedan contactar y les pueda dar orientación en los temas de interés. Hasta la próxima. Gracias.